Música Esta banda es diferente, el mundo está toquete Esta banda es diferente, el mundo está toquete Oye mira el ritmo lindo, ya te vamos a encender Oye mira el ritmo lindo, vámonos a guarachiar La música que aquí te traigo es una cosa original Y aunque viene y no lo crea, se lo vamos a comprobar Que aquí no se brinca clave, no hay que darme una jala Oye mira el ritmo lindo, vámonos a guarachiar Esta banda es diferente, el mundo está toquete Esta banda es diferente, el mundo está toquete Mira que mi banda, mira que mi banda es así diferente Y es que todo está consciente Esta banda es diferente, todo el mundo está toquete Donde quiera que tocamos, ponemos a gozarle a la gente Esta banda es diferente, todo el mundo está toquete Donde la buena lengua se dice, que esta banda es excelente Esta banda es diferente, todo el mundo está toquete Esta banda es diferente, el mundo está toquete Esta onda es diferente, el mundo está toquete Que todos están conscientes Esta banda es diferente, el mundo está toquete Esta banda es diferente, el mundo está toquete El beso ya aquí te canta, y bueno te toca la rumba caliente Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Tú no escuchas mi ritmo, ahora yo sé que tú te arrepientes Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Yo siento la fuerza de la campana y el tambo, ay dime lo que tú sientes Esta barra es diferente, todo el mundo está consciente Y yo disale a mi contrario, es que la rumba ya se fue Y yo disale a mi contrario, es que la rumba ya se fue